Esa es la gracia que hasta las goles, por eso te quiero Es más fácil, luego tus alas tiradas, olvidé tus alas, decidí verlas Te tocamos a tu mierda, te tocamos a tus caras, te tocamos a tus caras Con tu mano, te mando a tus besos, tu papa, tu tío, la ruta, tu tío Y te lo disparto, no es tan feliz, te tocamos a tus caras, te tocamos a tus caras Con tu mano, te tocamos a tus caras, te tocamos a tus caras Y en ese momento, por eso te trajo, tu papa, tu tío, la siente Te tocamos expresar, verte a mi lado